Hola, bienvenidos a más un video de Manitop Garage, yo soy Jorge Campanizo y hoy vamos a mirar la calibración de sensores de presión y de las bombas de la MLC 100-1. Las principales calibraciones disponibles en la MLC 100-1 son la calibración de los transductores de presión y la calibración de controles. Consulte la publicación MLC 100-1 folio 2315 de operación de la pantalla principal para obtener más información. La calibración del emisor de presión se utiliza para calcular el nivel de salida de presión 0 para cada transductor de la máquina, mejorando así la precisión del sensor. Esta calibración se requiere cada vez que se instala un nuevo transductor de presión, cada vez que se instala un nuevo módulo de control que monitorea la presión, cada vez que se actualiza el software de control y cada vez que las lecturas de presión no están correctas. Además, la calibración de controles se utiliza para calcular el nivel de comando de la rampa de la bomba para las funciones de elevación de giro. Esta calibración se usa para reducir la demora en operación del mando y devolver la máquina a capacidades operativas como si fuera nueva. Esta calibración se requiere cada vez que se instala una nueva bomba, motor o sensor, cada vez que se actualiza el software de control, se instala un nuevo módulo de control o cada vez que se requiere un movimiento excesivo de las palancas de control para iniciar el movimiento de la función o si el movimiento del sistema no puede iniciarse sin problemas. Dicho eso, entremos en la cabina de la MLC100-1 y comencemos el proceso de calibración. Ahora que estamos en la cabina de la grúa, encienda la alimentación de los accesorios eléctricos a la máquina y permite que las pantallas se asientan. Una vez que el sistema se haya iniciado, verifique que la configuración actual de su grúa sea correcta y confirme su configuración en la pantalla RSI-RCL. Para navegar al menú de calibraciones, presione la tecla del menú en la pantalla de visualización de operación y navegue hacia abajo al ícono de menú de calibraciones utilizando el jog dial de desplazamiento o las teclas de flecha de la pantalla como se muestra. Presione el jog dial o presione OK en la pantalla para ingresar al menú. Ahora, usando las teclas de flecha en la pantalla, podemos desplazarnos a la izquierda y a la derecha para seleccionar qué calibración o prueba queremos completar. Al desplazarse al primer ícono en la parte superior como se muestra, se resaltará la opción de calibración del productor de presión. Para comenzar la calibración, todas las funciones deben estar parqueadas y el motor debe estar apagado con el interruptor de marcha en la posición de funcionamiento. Luego, presionando OK, comenzará la calibración. Durante el proceso de calibración, la finalización se representará como un porcentaje en la parte superior de la pantalla. Espera un minuto para que se complete la calibración. Una vez completado, mire las pantallas a continuación para obtener información de diagnóstico sobre los transductores probados. Cualquier símbolo del transductor que se muestra en rojo significa que un sensor no pasó el teste. Si un sensor falla, repita la calibración. Si la falla de transductor sospechoso continúa, comuníquese con su representante de servicio del distribuidor apropiado o con manito o cranker para obtener más procedimientos de solución de problemas. Consulto el folio 2315 de la operación de la pantalla principal de la ML600-1 para obtener más información sobre los procedimientos de resolución de problemas. En nuestra máquina, todos los transductores han pasado con éxito, por lo tanto, podemos pasar a la calibración de nuestros controles. Para iniciar la calibración de los controles, todas las funciones deben estar parqueadas y el motor debe estar en marcha con alta rotación. Navegue hasta el segundo ícono en la parte superior de la pantalla y presione OK para comenzar la calibración. Si aparece un ícono junto al panel de selección que se parece al siguiente símbolo, esto muestra que ni todas las funciones están estacionadas. Vuelva a intentar la calibración después de haber estacionado todas las funciones. Si aparece ese símbolo, esto muestra que el motor no está funcionando a RPM suficientemente alto para completar la calibración. Acelere el motor para subir las RPM e intente iniciar la calibración nuevamente. Una vez que la calibración ha comenzado, espere dos minutos para que se complete la calibración. El sistema activará automáticamente las unidades de control de la bomba y la máquina para intentar generar presión en el sistema. Durante la calibración, los porcentajes cercanos a los símbolos de la bomba muestran qué funciones se está probando y las lecturas de presión cambiarán a medida que se realice el proceso. Al finalizar, observe todos los símbolos de la bomba en la pantalla. Cualquier ícono que sea rojo, como se muestra, significa que un sistema de control de la bomba falla. Repita la calibración del transductor de presión y la calibración de los controles para probar el sistema. Si la función sigue fallando, consulte el departamento de servicios de su distribuidor o Manitocrencare para obtener más información sobre los procedimientos de resolución de problemas. Esto concluye nuestra discusión sobre las principales calibraciones hidráulicas para elementos enciendos. Los dos íconos restantes son para calibraciones específicas de la fábrica Manitocrencare que deben evitarse a menos que el personal de Manitocrencare lo indique. Siéntase libre de suscribirse a Manitocrencare en YouTube para mantenerse actualizado con todos nuestros nuevos lanzamientos y contenido de capacitación. Gracias por asistir a más un video de Manitocrencare.